Música Padre que estás en los cielos contigo estaré Eres misericordioso siempre te seguiré Es toda tuya la gloria por la eternidad Predicaré por el mundo tu evangelio de paz Con tu mirada de fuego avivas Con tu poder infinito mi ser guiarás Tu espíritu está conmigo Mostrándome siempre el camino de amar Con tu mirada de fuego avivas Con tu poder infinito mi ser guiarás Tu espíritu está conmigo Mostrándome siempre el camino de amar Con tu mirada de fuego avivas Padre es maravilloso yo te adoraré A tu hijo Cristo el cordero siempre alabaré Anunciaré por el mundo tu bondad y tu amor Te daré siempre la honra y todo mi corazón Con tu mirada de fuego avivas Con tu mirada de fuego avivas Con tu poder infinito mi ser guiarás Tu espíritu está conmigo Mostrándome siempre el camino de amar Con tu mirada de fuego avivas Con tu mirada de fuego avivas Con tu poder infinito mi ser guiarás Tu espíritu está conmigo Mostrándome siempre el camino de amar Tu espíritu está conmigo ¿Puede que Dios les bendiga? Gloria a Dios, aleluya, hermosa canción, ¿verdad? Y tiene un ritmo así medio oriental, muy linda, muy linda ese arreglo, Fran. Y sí, Fernando, pues era un gran hermano, canta bien y tiene buenas composiciones también. Bien, vamos a pedirle a los niños que pasen a sus aulas respectivas. Tenemos a los niños pequeñitos, que son las estrellitas del reino. Tenemos a los juveniles, que hay dos grupos en dos aulas. Y también a los juveniles, ¿están contigo hoy? Sí, los juveniles que están con su maestro allí en el aula, jovencitos y jovencitas. En la Biblia nos encontramos explicaciones sobre distintos montes, montañas. Pero hay un monte muy significativo en el contexto bíblico-teológico y es el monte Sinaí. El monte Sinaí se encuentra en la península del Sinaí. Y esta península es la que une el África con Asia. Es el punto de unión entre África y Asia, la península del Sinaí. Es una península, pero tiene dentro de ella muchas montañas. Israel es muy montañosa y se encuentra un promontorio rocoso, en partes de granito, piedras de otras naturalezas, que se llama el monte Sinaí. Y es bueno aclarar porque usted puede leer en la Biblia el monte Oreb. Y también escucha el monte Sinaí. Es que se le llama de las dos formas. Aunque si vamos a lo que es la naturaleza y la geografía, podemos decir que Sinaí es la península. Dentro de la península está un monte, que es el monte donde ascendió Moisés. Es el monte Sinaí, que tiene tres montañas. La más alta se le llama la montaña de Moisés, porque se piensa que allá fue que Moisés recibió la ley. Pero en la cúspide de esa montaña, aún empedrado a una montaña rocosa, algunos le llaman Oreb, a esta montaña donde Moisés ascendió en su parte superior. Pero indistintamente, podemos llamarle Sinaí o podemos llamarle el monte Oreb. Esta península tiene un desierto que lleva este nombre, el desierto del Sinaí, por donde atravesaron los judíos cuando salieron de Egipto hacia la tierra santa. Y aquí en mis manos tengo una roca del monte Sinaí. Cuando estuvimos en noviembre, allí en el monte Sinaí, trajimos esta piedra que tiene una singularidad. Y es que todas las rocas del monte Sinaí, cuando usted las parte, encontrará que tiene grabada una zarza o muchas zarzas. Usted no la encuentra en otras rocas ni en otro lugar, pero allí, donde hubo una experiencia única con el Señor y un hombre que vamos a estar hablando ahorita de ello, allí, en una zarza, Dios apareció y no es casualidad que toda la roca de esta montaña, cuando usted las parte, tiene grabada la zarza dentro de ella. Y vamos a permitirle, Frank, nos va a ayudar. Ustedes la van a ver, se la van a ir pasando para que todos la puedan ver y al final, pues, me la devuelve. No lo vaya a hacer que diga, ah, es una piedra. Una piedra más. Vamos a botarla. No. Y queremos ir a la palabra. En el libro de Levítico, capítulo 9, los versículos 22 al 24, vamos a estar basando nuestra administración en esta mañana, libro de Levítico, está Génesis, Éxodo y el tercer libro se llama Levítico, del Antiguo Testamento, capítulo 9, verso 22. Dice, ahora paren la piedra porque vamos a leer la palabra. después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo y después de hacer la expiación el holocausto y el sacrificio de paz descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo y salió fuego de delante de Jehová consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros te damos gracias Padre en esta mañana bendice nuestras vidas nosotros te adoramos en el nombre de Jesús Amén sigan pasando la piedra nosotros vamos a titular la meditación en esta mañana una visitación con fuego fíjese que estamos hablando predicando en todos los servicios de nuestro lema este año buscando una visitación especial en esta mañana vamos a predicar sobre una visitación con que con fuego gloria al Señor y desde el mismo comienzo de la humanidad el fuego ha sido usado como fuente de vida y a través de la Biblia vemos como Dios se identifica con el fuego y lo usa para manifestarse ya que es símbolo de pureza energía luz calor así lo vamos a ver hoy Chile está ardiendo en fuego aviones de Rusia de Estados Unidos están acudiendo al llamado de las autoridades de Chile porque los bosques se han incendiado pueblos están amenazados y es que en Chile hay una zona allí muy interesante en esa región que pertenece a la Argentina que se llama la tierra del fuego parece que esa zona le gusta incendiarse pero nosotros en esta mañana vamos a estar hablando de una visitación con con que con fuego gloria al Señor y nosotros vemos como Dios ha usado el fuego para manifestarse en muchas ocasiones en la palabra y lo primero que queremos ver en esta mañana es una visitación reveladora cuando vamos al libro de Éxodo segundo libro de la Biblia en el capítulo 3 podemos ver en el versículo 1 como en Éxodo 3 1 se encuentra el llamado que Dios hizo a un hombre llamado Moisés y vemos allí si leemos los primeros seis versículos dice de Éxodo 3 apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios Sinaí y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él respondió eme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios estamos hablando de una visitación con que con fuego y vemos como Dios se le aparece en el monte Sinaí en el monte Oreb se le aparece a Moisés quien había sido instruido en el palacio real del faraón quien había sido un guerrero pero por defender a un conciudadano hebreo tuvo que salir huyendo de Egipto y ahora llevaba 40 años en la tierra de Madian se casó su suegro se llamaba Getro y vemos que estaba apacentando las ovejas de su suegro cuando vio una visión dice que vio una zarza es muy frecuente en estos desiertos ver arbusto ver zarzas y es muy frecuente también ver como ha pasado en Chile que el roce de la rama seca por falta de lluvia se encienden y se prenden bosque a veces mi esposa y yo hemos estado en Nuevo Laredo Texas y hemos visto la ciudad lleno de smoke porque las montañas han sido encendiadas ellas solas se han encendido y vemos como Moisés contempla una zarza que arde pero dijo bueno una zarza más que ha cogido fuego pero pasaba 15 minutos media hora una hora dos horas y la zarza seguía ardiendo y la zarza no es un arbusto tan grande y Moisés se preocupó y dijo por qué razón esta zarza lleva tiempo ardiendo y no se quema no desaparece y la curiosidad le picó y dijo yo iré a ver por qué razón esta zarza no se quema y vemos como Moisés se dirige a la zarza ardiente para saciar su curiosidad pero lo que Moisés no sabía era que dentro de la zarza estaba el Señor y vemos cuando Moisés se acerca a la zarza dice que en medio de la zarza estaba el ángel de Jehová que es Jesucristo en medio del fuego se le manifiesta a Moisés con llama de fuego vemos nosotros en la porción básica que leímos que dice que de delante de Jehová salió fuego y consumió el holocausto que había preparado Aarón y Moisés ya en el desierto y ahora cuando Moisés en su llamado Dios lo está llamando se acerca a esta zarza ve que la zarza ardía no se consumía pero en medio de la zarza estaba el ángel de Jehová y el Señor le dice a Moisés 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 quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es y ahí es cuando Dios llama a Moisés y lo llama de en medio de una zarza ardiendo de en medio de las flamas de fuego de en medio de la llama y el Señor le hace el llamado a Moisés para enviarlo le dice el Señor he escuchado el lamento de mi pueblo la extorsión y el maltrato 430 años esclavo en Egipto y yo te mando a ti para sacar a mi pueblo de Egipto ¿sabes lo que le dijo Moisés? a mí que salí huyendo hace 40 años del paraón que me quería arrancar la cabeza a mí que salí hace 40 años huyendo allá y me encuentro tranquilo aquí estos 40 años mira pastoreando ovejas sin preocupación sin viles ni problema a mí mandarme allá no si yo salí huyendo de allá él no quería ir pero ahí está el secreto dice la biblia que Dios usa lo que no tiene nombre lo que no es lo que no sirve lo despreciado lo menospreciado lo que aquello que está tirado a la basura aquello que no tiene valor para el humano para Dios si tiene valor gloria al Señor eso es lo que más vale para Dios porque mientras tú te creas alguien Dios no te puede usar no porque yo sí yo sí tengo yo sí puedo yo sí yo sí yo me llamo fulano tú no sirves para Dios será muy útil en la sociedad pero para Dios no sirve Dios escoge lo que ya está desechado Dios escoge lo que dice ya esto no sirve para nada el drogadicto el alcohólico el pornógrafo aquel que no sirve para nada aquel criminal aquel comunica y cruz que Dios los sacó de las gangas de las pandillas y lo hizo un siervo de él gloria al Señor y Moisés dijo a mí a mí que salió yendo de allá a mí que me quieren arrancar la cabeza a mí sí a ti es contigo quiero decirte que tú eres valioso para Dios tú eres valiosa para Dios puede que a lo mejor tu esposo no te considera o tu esposa no te considera pero Dios sí a lo mejor tus padres o familiares no te consideran te dicen fanáticos y sí que te digan todo lo que quieran gloria al Señor para Dios tienes valor para Dios tienes importancia y Dios lo llama y Dios lo capacita y estamos diciendo que esta es una revelación una visitación reveladora porque en esta visitación en medio del fuego Dios se revela a Moisés y como se revela a Moisés mire el verso 6 como dice y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob Dios se revela a Moisés Moisés no había tenido experiencia con Dios Moisés no conocía a Dios cuando Moisés conversa con Dios y le dice ahora tú me mandas a mi pueblo y cuando yo llego allí que le digo quien me mandó porque yo no sé ni tu nombre siquiera le dice Moisés al Señor y el Señor le dice dile que te mandó yo soy el que soy yo soy el que soy el Dios de Abraham de Jacob de Isaac el Dios de tus padres por eso vemos que en medio del fuego Dios se revela a Moisés gloria al Señor y porque en medio del fuego en medio de lo sobrenatural porque una persona no puede estar viva dentro del fuego pero Dios le demuestra que él es el Dios del fuego por eso en esta mañana estamos predicándote de una visitación con fuego queremos fuego y para este día de frío viene muy bien el fuego de Dios gloria al Señor aleluya bendito el Señor están pasando la piedra por donde anda la piedra tiene que poner un GPS a la piedra fíjense como esa piedra tiene grabada la zarza natural toda piedra que usted pica allí en el monte de Seraí está impregnada con zarza ahora Dios le hace una visitación reveladora Dios se revela a Moisés como Dios yo soy el Dios de tu padre yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob yo soy el que soy un presente continuo yo siempre soy yo siempre soy yo siempre soy me encanta ese versículo de Mateo 28 20 cuando el Señor dice aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no dice yo estaré estaré futuro no yo estoy yo estoy dice el Salmo 23 yo soy vuestro pastor no es que yo se le no yo soy Jesús dice yo soy la puerta yo soy el camino yo soy la verdad yo soy el maná que descendió del cielo yo soy yo soy yo soy Él es gloria al Señor no hay otro debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos el nombre de Jesucristo es el único es el único muestra que el diablo no ha podido no ha podido con la iglesia no ha podido con Dios no puede con la obra de Dios no puede si Él pudiera usted no existiera ya yo no existiera ya el diablo trató de matar a Cristo y no lo pudo matar desde niño cuando llegó la hora de Cristo morir por nosotros dijo mi hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado en manos de hombres pecadores y será crucificado pero al tercer día me levantaré venceré la muerte y demostraré que yo soy el que soy el único el existente fuera de mí no hay otro ¿cuánto le da un aplauso al Señor? vemos nosotros una revelación oportuna de Dios porque Moisés necesitaba conocer a Dios como tú y yo lo necesitamos también como tú y yo necesitamos una visitación celestial ahora estamos viendo como Dios se manifiesta por fuego y vemos nosotros queridos hermanos como ocurre una visitación reveladora de Dios para Moisés pero vamos a ver ahora una visitación identificadora identificadora y nos vamos a ir al primer libro de Reyes en el capítulo 18 primera de Reyes capítulo 18 vamos a leer los versículos 20 al 24 primera de Reyes capítulo 18 versos 20 al 24 y dice así ya lo encontraron primera de Reyes está antes de segunda dice primera de Reyes 18 20 entonces Acap convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguidle y si Baal y tempos de él y el pueblo no respondió palabras se quedaron calladitos y Elías volvió a decir al pueblo solo yo he quedado profeta de Jehová más de los profetas de Baal hay 450 hombres densen pues dos bueyes y escojan ellos uno y cortenlo en pedazos y póngalos sobre leña pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego ese sea Dios y todo el pueblo respondió diciendo bien dicho por eso estamos diciendo hablando de una visitación identificadora ahora vamos a identificar quien es el Dios verdadero aquí allí en el monte carmelo estaban 430 profetas de Baal y 400 profetas de acera 830 profetas falsos que adoraban al Dios Baal y acera y el día dijo solo yo he quedado profeta de Jehová no hace falta mucho cuando Gedeón fue a pelear contra los madianitas dice que el Señor lo mandó a que llamara de Israel y cuando llamó se presentaron 53 mil hombres y el Señor le dijo son muchos como si mira la cantidad de cientos de miles que tiene el enemigo y Jehová le dijo son muchos dile que el que tenga miedo que se vaya y se fueron la mayoría se va a llamar a su casa y lo que quedaron fueron unos 17 mil hombres y el Señor le dijo son muchos demasiado hombre mándalo a tomar agua al arroyo y el que tome agua como un perro lamiendo me lo pone aparte y los otros que se arrodillen me lo manda para la casa y solamente tomaron agua como un perro lamiendo el agua 300 hombres y le dijo el Señor con esos 300 te voy a dar la victoria mira que Dios dijo ahora si se volvió loco con 300 que hago yo con 300 hombres no eres tú es Dios te das cuenta que no eres tú la victoria no es tuya el galador no es para ti la gloria no es para ti la gloria es para él por eso Dios usa lo que no sirve lo poco lo que no tiene importancia para que nosotros le demos la gloria a él gloria al Señor ustedes son 830 profetas y yo soy solo profeta de Jehová solo yo he quedado ahora yo le voy a dar un buey a ustedes y voy a tomar un buey píquenlo en pedazos hagan un altar presente en los pedazos no le no le prendan fuego ni nada y yo voy a preparar el altar mío tampoco voy a poner fuego pero vamos a aclamar ustedes a sus dioses y yo a Jehová y el Dios que sea Dios él va a encender el holocausto ay Señor uuuh santo Dios santo Dios el que demuestre que le dio que haga una visitación identificadora que se identifique aquí que demuestre quien es quien aquí usted no tiene que tener temor hermano usted no tiene que tener vacilación usted está en el Señor usted está seguro usted tiene al Dios verdadero el que dijo estoy con vosotros todos los días estoy no estaré no Dios no va a estar conmigo Dios está Dios está contigo mi hermano no tienes que temer porque la palabra dice si Dios es con nosotros quien contra nosotros tranquilo gloria al Señor el pueblo se había apartado de Dios Israel se había ido mire tras los Baal tras Gacera Jezabel la esposa de el rey Acab había prostituido el pueblo porque ese Dios Baal es de allá de los pueblos fenicios donde era ella y que problema es que tú te cases con quien no es cristiano o quien no es cristiano hay tantas mujeres que se casan con impíos y dicen no yo lo convierto si tú lo conviertes no yo la convierto si tú la vas a convertir como no por eso dice la escritura no hagas yugo con los infieles búscate una mujer cristiana si eres soltero o búscate un hombre cristiano no estés inventando que aquí todo está inventado ya no porque yo tengo un liquidito que se le echo por la noche cuando se duerma y se va a convertir nada de eso el único que convence de pecado es el Espíritu Santo el único que puede hacer la obra es el Espíritu Santo y si tú haces lo que Él te manda el resto lo hace Él pero no te pongas a inventar porque el Señor dice que Él pide la obediencia nuestra mejor es obedecer que ofrecer sacrificio y el pueblo se había apartado de Dios el pueblo estaba en la idolatría estaba por eso el propeta Elías hizo la demanda tres años y medio sin lluvia cuando una nación no le llueve es juicio de Dios cuando una nación viene guerra es juicio de Dios cuando una nación es inundada por la corrupción el pecado la droga los crímenes juicio de Dios cuando una nación se enciende es juicio de Dios hay muchas formas de juicio y vemos nosotros como a Israel le llegaron tres años y medio de sequía que no llovía no había alimento no había hierba ni para los caballos del rey y sabe lo que le dijo el rey Acap le dijo a su súbdito salgan por ahí a buscar porque el causante de esto el que oró para que no lloviera fue Elías salgan a buscar a Elías que le voy a arrancar la cabeza dicen que en todos los países vecinos buscó Elías y Elías no aparecía por ningún lado pero un día Jehová al cabo de tres años y medio le dijo Jehová oye ve y preséntate al rey vamos a mandarle agua a esta gente y dice que el rey le había dicho a uno de sus súbditos le dijo mira vete tú por ahí a buscar a ver si encuentras alguna hierbita para que no se nos muera los pocos animales que nos quedan que yo voy a ir por allá a ver y cuando el súbdito fue se encontró con Elías no eres tú el profeta Elías ya yo mismo soy hablaba inglés Elías yo soy dile al rey que hoy me presentaré a él no haga burla de mí señor yo soy temeroso de Jehová tú me dices que vaya al rey cuando yo vaya tú te vas y cuando venga el rey tú me arrancas la cabeza a mí tú no sabes lo que yo hice que cuando Jezabel estaba persiguiendo a los profetas de Jehová yo escondí de 50 en 50 en cueva y lo mantenía con pan y con agua a los profetas de Jehová yo soy temeroso de Dios y Elías le dijo ve y dile al rey que hoy me voy a presentar ve confiar cuando vino el rey a Cap y vio Elías le dijo a Elías tú eres el que desordena Israel y el que tiene yo no tú y la casa de tu padre son los que tienes apartándote de los caminos del Señor oigo lo que te voy a decir presta oído si no te está yendo bien medita que estás haciendo porque cuando los caminos del hombre son agradables al Señor aún a sus enemigos los hace estar en paz con él cuando nosotros obedecemos a Dios cuando nosotros andamos por los caminos de Dios el diablo tratará de destruirte pero no podrá se levantará el río y no te anegará el fuego y no te quemará Jehová levantará bandera gloria al Señor y te dará la victoria tú eres el que tiene echada a perder yo tú y la casa de tu padre por haber apartado de Jehová por eso vino la sequía pero bien ha puesto a adorar a Val reúneme a todos los propetas de Val y de Acera en el Monte Carmelo mañana reúnenmelo allí y vamos a ver quién es Dios una visitación identificadora tú no tienes que tener miedo el que se meta contigo dile se lo voy a decir a papá voy a hacer una oracioncita hoy no gran una oracioncita y el Señor va a tratar contigo yo no creo en Dios eso no me interesa si tú crees o no no me interesa yo si creo y voy a orarle y tú verás gloria al Señor y tú verás lo que va a pasar aleluya cuántos creen que Dios oye la oración Dios oye la oración y le digo Elías reúneme mañana a todos esos propetas y a todo Israel llama a todo del pueblo que venga el monte Carmelo y vamos a ver quién es Dios aquí si llega un momento que tú tienes que amarrarte el cinturón y dejarte de bobería y paños tibios vamos a ver quién es Dios aquí y el Dios que sea Dios que responda por fuego porque por agua por fuego fuego estamos hablando de una visitación de fuego a Dios le encanta el fuego y en este día de frío necesitamos fuego y vemos como al otro día el rey Acab reunió a todo el pueblo y vinieron los 830 profetas y Elías le dijo tomen ustedes un buey píquenlo hagan un altar y le voy a dar a ustedes la prioridad vaya clamen ustedes a Baal a Ceras a Tarot a todos esos muñecos clamen y desde las 6 de la mañana estuvieron todos esos profetas clamando a Jehová clamando a a quién a Baal a Cera y dice que ya llegaba el mediodía y Baal no contestaba y dice que serían rompían la ropa sangraban se cortaban y Elías le decía clamen más fuerte y a lo mejor salió al mercado clamen más fuerte que a lo mejor estaba durmiendo la siesta se burlaba que bueno es saber en quién hemos creído que bueno es conocer a nuestro Dios que bueno es saber que estamos en el verdadero Dios y la vida eterna gloria al Señor esa seguridad esa confianza gloria al Señor que mostraba este profeta este profeta y Elías dice que se burlaba de ello y sabe lo que dice el original de la Biblia que hubo una parte hasta que Elías le dijo clamen que a lo mejor fue a la letrina mire hasta donde llegó la burla de Elías y él era solito y eran 830 y todo el pueblo se había apartado de los caminos de Jehová y ya dice que pasaba el mediodía seis horas clamando y Baal no respondía y ya Elías le dijo bueno mire yo creo que ya es suficiente ya ya está bien ya me dame oportunidad a mí dice que cogió el buey y lo preparó en el altar allí los que le ayudaron a Elías prepararon el buey lo pusieron un altar de leña y ahora sabe lo que hizo Elías para que no hubiera casualidad le dijo échenle tres cántaros de agua ¿cómo? sí échenle al buey a la leña tres cántaros de agua y le echaron tres cántaros de agua recuerde que había sequía no había agua no había nada y cuando le echaron los tres cántaros dijo Elías échenle tres más y échenle tres más y dice que el agua hizo una zanja Elías alrededor de la altar y el agua corría empapado encharcado eso era para que no hubiera casualidad que alguien dijera le metí una leñita por allá abajo encendida no, no, no pero hay otros comentaristas que dicen que esa agua era una ofrenda a Jehová porque había sequía y a Dios le gusta que tú le ofrezcas lo que no tiene lo que te cuesta dice que aquella agua que derramó dígame usted la tierra tres años y medio sin llover estaba agrietada usted le podía echar tanques camiones de agua que la tierra se bebía aquel agua sin embargo dice que el agua corría a la tierra respetó la ofrenda que se le ofrecía a Jehová y la tierra no se tragó el agua el agua se hizo en la zanja allí empapado todo aquello gloria al Señor porque aquella agua se ofrecía al Señor alabado el Señor y cuando el agua estaba empapado que le echaron todos aquellos cántaros de agua estaba bien húmeda ¿sabe lo que dijeron los propetas de Baal de Acera y el pueblo ahora si no se enciende eso más nunca ay se ve que tú no conoces al Señor levanta a los muertos como no va a encender en el agua como no va a formar fuego dice que Elías se puso en pie delante del pueblo y levantó la mano y oiga la oración que hizo Elías Jehová todo lo que he hecho lo he hecho por mandato tuyo demuestra que tú me enviaste y cuando terminó esa oración sencilla una columna de fuego desde el cielo descendió se tragó el agua limpió quemó el holocausto encendió aquello y cuando el pueblo vio aquello gritó Jehová es Dios Jehová es Dios Jehová es Dios y empezó el pueblo a gritar Jehová es Dios porque Jehová respondió con fuego fue una visitación identificadora el Señor se identificó como el Dios verdadero ante el pueblo y sabe lo que pasó que agarraron a los 830 profetas y no le voy a decir lo que le sucedió pero no respiraron más se le acabó la respiración con ponte le dieron gloria al Señor pero mire como el Señor responde con fuego el Señor responde con fuego y vemos nosotros hemos visto esa visitación de fuego una visitación reveladora se reveló Moisés vemos ahora con fuego una visitación identificadora se identificó el Señor pero ahora vamos a ver una visitación capacitadora porque estamos en una visitación de fuego nadie me vaya a brindar helado hoy no chocolate caliente visitación de fuego visitación de fuego y vamos a ver una visitación capacitadora cuando vamos al libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 del libro de los hechos versículo 1 mire lo que nos dice allí la biblia hechos 2 1 libro de los hechos trujillo trujillo cuantos libros históricos tiene el nuevo testamento solo uno el libro de los hechos de los apóstoles cuantos libros proféticos tiene el nuevo testamento apocalipsis ahora estamos en el libro histórico del nuevo testamento hechos 2 1 dice cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo de donde vino un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados se le abriría un hueco al techo porque vino del cielo ese viento recio vino del cielo un estruendo y llenó toda la casa donde estaban sentados oiga esto y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos dice que había como la cabeza se le llenaba de lenguas de fuego 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 y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba y hablase cuando tú hablas en lengua es que por dentro te hay un fuego y que yo siento un fuego que me está quemando el Espíritu Santo me está bautizando y que yo siento un fuego que me está quemando el Espíritu Santo me está bautizando fuego 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 queremos de Dios que yo siento un fuego que me está quemando el Espíritu Santo me está bautizando hay que yo siento con fuego que me está quemando el Espíritu Santo me está bautizando fuego 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 queremos de Dios dice que vino un estruendo desde el cielo como un viento recio que soplaba y dice que la casa se llenó de este viento y empezaron a descender lenguas de fuego lenguas de fuego sobre las cabezas de los 120 que estaban allí reunidos buscando el Espíritu Santo gloria al Señor estamos viendo una visitación capacitadora porque en hecho 1 8 el Señor le dijo a los discípulos recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros van a recibir poder capacitación y van a ser testigos en Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra este fuego es un fuego capacitador el Espíritu Santo nos capacita el Espíritu Santo nos llena para que seamos siervos para que sirvamos para que le sirvamos al Señor por eso cuando tú hablas en lengua es que el fuego se encendió dentro de ti gloria al Señor gloria al Señor por eso el cristiano tiene que orar con el entendimiento pero tiene que orar en el Espíritu nosotros tenemos que provocar el fuego tenemos que buscar el fuego oh fuego santo ven que yo te espero hoy ven llena mi alma de esa virtud oh fuego santo ven que yo te espero hoy ven llena mi alma de esa virtud si me bautizas señor con ese fuego con ese fuego de Dios pentecostal yo seré ungido con el aceite fresco para tu nombre yo poder glorificar si me si me bautizas señor yo te prometo ser fiel testigo de tu causa Jesús ven fuego santo ven que yo te espero hoy ven llena mi alma de esa virtud ven fuego santo ven que yo te espero hoy ven llena mi alma de esa virtud y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo el espíritu santo es quien nos llena de fuego el espíritu santo es quien nos transforma es quien nos capacita y el espíritu santo se representa por el fuego por eso estos 120 que estaban buscando el espíritu santo descendió como fuego es una de las manifestaciones y símbolos del espíritu santo es que Jesús le había dado una orden en hechos 1 4 y 5 Jesús les dijo y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el espíritu santo dentro de no muchos días es decir que estos 120 estaban reunidos por orden de Jesús Jesús les dijo tienen que esperar la promesa del padre y esto no ha cambiado todo cristiano tiene que esperar la promesa del padre todo cristiano tiene que provocar tiene que buscar la promesa del padre esto hay que buscarlo mire lo que dice nuestro lema buscando una visitación especial hay que buscar no es buena vez cuando Dios quiera que me la de ahora cuando Dios quiera no es hoy hoy es el día de salvación dice la biblia hoy es el día de salud dice la biblia hoy es el día de fuego dice la biblia hoy es que hay frío hace falta el fuego hoy fuego pentecostal hoy hoy es el día que tengo que predicar hoy es el día no es mañana mañana no existe el día es hoy gloria al Señor alabado Jesús usted no vio el letrero de aquel comerciante que puso un letrero en la tienda que decía hoy no fío mañana si mañana no existe y al otro día hoy no fío mañana si mañana si mañana si mañana no existe hoy es el día que tú tienes que buscar el fuego del Espíritu hoy es el día que tú tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo hoy es el día que usted tiene que decirle Señor lléname de ese fuego santo que yo lo necesito Jesús mismo les dijo a los discípulos no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre y que hicieron los discípulos obedecieron y comenzaron a buscar miren lo que dice el versículo 12 de Hechos 1 entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo Juan Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Jacobo hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas hermanos de Jacobo y todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos estaban orando llevaban 10 días buscando al Señor no te desespere si lo que tú estás pidiendo no ha llegado sigue orando sigue orando sigue orando sigue orando no te desespere una vez yo estaba ansioso por comer huevo hervido y puse par de huevo a hervir pero tenía tanta hambre que lo saqué antes que se cociera y cuando lo abrí estaba la clara te tuve que botarlo tienes que darle el tiempo para que se cosa tú estás buscando al Señor tú estás buscando al Señor sigue orando sigue orando hasta que se cocine sigue orando sigue orando y cuando se cocine te lo vas a comer sabroso gloria al Señor aleluya gloria a Dios quizás tú estás buscando poder de Dios unción de Dios y no te ha llegado hasta ahora hoy es el día ya los huevos están cocidos hoy es el día el fuego del Señor está preparado para derramarse sobre ti bendito el Señor alabado Jesús y vemos como en Hechos 2 del 1 al 4 dice cuando llegó el día de Pentecostés llega el día mi hermano todo llega todo llega cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos lenguas de fuego yo recuerdo cuando yo tenía que hacer la ciudadanía todos los días ay Señor por favor permite que me toque un yoni que yo pueda entenderlo porque a veces uno no entiende Señor permite que Señor y todos los días derramando lágrimas y Señor lágrimas de cocodrilo Señor Señor mira Señor Señor mira la ciudadanía que la necesito Señor Señor oye y llegó el día llegó el día y me tocó un americano ahí very nice el americano ese se hizo socho mío lo primero que cuando llegué al buró yo paraba como un soldado ahí hasta esperar que me mandara a sentar pero cuando miro en el buró decía Josué no sé qué se llama Josué le digo lógicamente en inglés no lo hablé en chino le digo usted es cristiano porque veo que se llama Josué y si usted no es cristiano sus padres le pusieron ese nombre oh yeah oh yes I am Christian people good I am pastor no problema ya para qué vamos a la entrevista tú estás resuelto gloria a Dios y mire yo le pedí al señor que la entrevista que la entrevista que la entrevista que no me ponche que vergüenza ya ni me acuerdo la entrevista ya tengo todos los pasaportes el passport card todas las cosas ya ni me ya soy un americano se da cuenta como todo llega diga todo llega diga hoy es mi día hoy es mi día hoy va a llegar el fuego va a llegar la bendición va a llegar el poder de Dios va a llegar la salud va a llegar la liberación hoy va a llegar lo que yo le he pedido al señor porque este es el día este es el día este es el día que hizo Dios día de alegría día de alegría y gran resplandor y gran resplandor este es el día que hizo Dios nos gozaremos alegraremos en él alegraremos en él y gran resplandor nos gozaremos nos gozaremos alegraremos en él alegraremos en él este es el día que hizo Dios nos gozaremos alegraremos en él este es el día este es el día que hizo Dios y en este día de una visitación con fuego hemos visto como el señor visitó a Moisés con una visitación reveladora se reveló como el Dios de su pueblo su Dios vemos como visitó a Israel a Elías y al rey Acap con una visitación identificadora no es Baal yo soy el que soy y descendió el fuego y quemó el holocausto y vemos como a los 120 el señor les visitó con una visitación capacitadora dándoles poder hablaron en lengua profetizaron se levantó allí el poder de Dios en medio de aquella congregación y me pregunto yo que tiene el señor para ti en esta mañana tiene fuego este es el día del fuego este es el día del fuego el agua está allá afuera el fuego está aquí adentro el agua de allá afuera no puede apagar el fuego de aquí adentro gloria al señor y cuánto de verdad quieren fuego si usted quiere fuego venga para acá adelante gloria al señor si quiere fuego venga para acá gloria al señor y ese fuego que cayó allá en Jerusalén y ese fuego que cayó a ciento ve no no es necesario y ese fuego que cayó a ciento ven de una vez me hizo ven te coste que de la cabeza a los pies me hizo ven te coste de la cabeza a los pies fuego pentecostés hey fuego pentecostés hey fuego pentecostés de la cabeza a los pies fuego pentecostés hey fuego pentecostés hey fuego pentecostés de la cabeza a los pies y ese fuego que cayó a ciento veinte una vez y ese fuego que cayó a ciento veinte una vez me hizo Juego pentecostés, de la cabeza a los pies. Juego pentecostés, de la cabeza a los pies. Juego pentecostés, de la cabeza a los pies. Aleluya. Yo le pregunto qué hace usted aquí delante. ¿A qué usted vino? ¿A qué vino? ¿A qué vino acá adelante? ¿Qué es lo que usted quiere? Porque tengo que mandarle un mensaje al Señor. Señor, tengo aquí un grupo de hermanos. Hay otros que no le interesa, pero hay un grupo que quiere algo. Y usted tiene que decir lo que quiere. Porque el Señor te va a mandar lo que tú quieres. Ese fuego va a caer como un viento recio. Y lenguas de fuego vendrán sobre tu cabeza. Alabado el Señor. Y oye lo que te voy a decir. Vas a sentir una cosquillita en la garganta. Y vas a ver que de momento a Sandra Mayara Xochirimiji. Y vas a empezar a hablar. Y vas a empezar a alabar al Señor. Y el Señor va a derramar fuego, dones, bendiciones, ministerio, capacidad sobre ti. Porque el fuego está aquí. El fuego no está afuera. El fuego está aquí. El fuego es para ti. Empieza a alabar al Señor. Empieza a alabar al Señor. Empieza a alabar al Señor. Empieza a alabarlo. Empieza a alabar al Señor. Pido a los hermanos que sienten ministrar Hermanos preparados para ministrar Gloria al Señor, gloria al Señor Gloria al Señor, gloria al Señor Sí, fuego, 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 fuego santo Fuego de Dios, fuego para tu vida Fuego, 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 le estamos pidiendo fuego Fuego, 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 le estamos pidiendo al Señor Fuego para ti Empieza a lavarlo, empieza a adorarlo Empieza a lavarlo, empieza a lavarlo Porque ese fuego, ese fuego te envuelve Ese fuego te llena Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el fuego Recibe, recibe una unción de fuego Padre, en el nombre de Jesús Estamos pidiendo fuego Fuego que queme, fuego que transforme Fuego que capacite, fuego identificador Fuego revelador Estamos pidiendo el fuego Que llegue 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 el fuego Hermanos ministradores orando Ministrando Porque hay un fuego Que está cayendo Hay un fuego Que está cayendo Ese fuego, ese fuego Ese fuego, ese fuego Rispairanaya Isa Hasamaya Kandarabasaba Risaura Brando Sitaramanaya Restandirabakaya Recibe Rebekende Recibe Rebekindi Ristarama Sore 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 Recibe el fuego Recibe el fuego 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 de lo alto Que quema Que quema Que abraza Que capacita Fuego Que llena Que llena Llena ese fuego Ese fuego santo Ese fuego santo Recibe Recibe Fuego de lo alto Fuego Que viene desde el cielo Fuego Con unción Unción de Dios Unción de Dios Recibe el fuego Recibelo Yes Manaya Recibelo Recibelo Recibe fuego 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 Recibelo Recibe 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 Fuego santo Fuego santo Ay 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 Quema 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 Fuego Fuego Que quema Que quema Fuego Que quema Fuego Fuego Que quema Oh llena 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 con el fuego Fuego pentecostal, fuego unción de Dios, llega la unción, llega, llega, llega llega, llega el poder de Dios, osamaya usan y haya recibelo, recibelo recibelo, recibe recibe, fuego de Dios, recibe, recibe fuego santo insarabayara, ensaya andirababashinda jala, gusa alima risaira, recibe fuego, fuego pentecostal, fuego, fuego fuego, 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 fuego fuego de lo alto, fuego, 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 fuego fuego, fuego de lo alto, fuego fuego, 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 fuego fuego, fuego, ahí lo que está en el medio del pasillo, voy a orar por ustedes, todo eso que está en el medio del pasillo, prepárense a recibir fuego de Dios, fuego de Dios, Padre en el nombre de Jesús, fuego santo caiga, caiga lenguas de fuego del Espíritu Santo ahora, 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 ahora prepárate a recibir fuego, fuego fuego, candela de Dios fuego de Dios, unción de Dios para tu vida recibe fuego celestial en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús arriba rababa shada rababa quinda onda rababa canda alobaba sanda si no tienes la promesa si no tienes el bautismo del Espíritu Santo empieza a alabar alaba, 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 alaba alaba al Señor en medio de la alabanza se mueve el Espíritu empieza a alabar alabar, alaba al Señor empieza a alabar al Señor o rababa basinda alib andanaya bandor abaquinda arabasa le bandonera hasuri recibe la becanda guosamilla guondar abahuasaya risplandera abaco bandone amplatus y tarabakía dre mandonera baboshenda voy a orar por los que se quedaron en los bancos ahora voy a orar para que el fuego te llene a ti ahora Padre oro por los que están en los bancos oro Señor para que tu Espíritu sature sus vidas en el nombre de Jesús llénalos 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 caiga fuego celestial caiga sobre sus vidas dale dones capacidades ministerio unción del cielo oh llena 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 capacitando con poder capacítalos 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 en el nombre de Jesús 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 y el Espíritu de Dios se mueve canta ahora se mueve se mueve se mueve y el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón oh hermano deja que se mueva aleluya se mueva se mueva oh hermano deja que se mueva se mueva dentro de tu corazón y el Espíritu de Dios se mueva se mueve se mueve se mueve se mueve y el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón oh hermano deja que se mueva se mueva se mueva oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón y el Espíritu de Dios aleluya se mueve se mueve y el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón aleluya dile gracias Señor gracias por esta porción de fuego gracias por el fuego bendecido tu nombre ahora fíjense lo que vamos a hacer levánteme la mano los que todavía no hablan en lenguas a ver hermanos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo pase al frente pase al frente a ver los que no hablan en lengua pasen al frente yo no dije que los otros se fueran lo que dije que pasen al frente los que todavía no hablan en lengua los que no tienen el bautismo en el Espíritu Santo bien bien si estás por allá si estás por allá y no tienes el bautismo del Espíritu ven gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor aleluya bendito el Señor a ver quiero saber cuantos hermanos de la congregación les gusta ministrar bautismo de Espíritu Santo a quienes les gusta ministrar esto a ti no te gusta porque no levanta la mano y a usted tampoco le gusta bien yo no soy adivino a cuantos les gusta ministrar los que les gusta ministrar bautismo vienen acá y se ponen detrás de uno de estos hermanos gloria al Señor porque ellos van a recibir mírenme mírenme para acá ustedes van a recibir el bautismo del Espíritu Santo y van a hablar en lengua van a hablar en lengua en el nombre del Señor van a recibir este poder ahora alabado el Señor alabado el Señor solamente le voy a decir algo mírenme acá un momentico por favor hablar en lengua del Espíritu es la cosa más fácil porque no son lenguas suyas son lenguas del Espíritu y el Espíritu es el que desciende sobre usted dice Hechos 2 del 1 al 4 y fueron todos llenos de que del Espíritu Santo y hablaban ellos hablaban según el Espíritu les daba que hablase que te da la lengua el Espíritu y ellos hablaban según el Espíritu les daba que hablase ahora que nos dice la Biblia usted es el que habla en lengua usted es el que habla en lengua fíjese pero usted no va a dar lengua suya va a hablar las lenguas que el Espíritu va a poner en su boca por lo tanto usted tiene que tener una disposición para que el Señor ponga en su boca lo que Él quiere darle pero usted esté seguro que lo va a hablar y entonces dice la Biblia y el Espíritu escuchen por favor y el Espíritu dice la Biblia se mueve en medio de la alabanza por lo tanto usted lo que tiene que hacer es alabar al Señor mire como yo alabo al Señor Señor yo te alabo alabanza 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 tu nombre alabanza pero yo estoy esperando que venga de parte de Dios algo que Él va a poner y yo estoy alabando alabanza alabasa tramando rabacumparaba buchimbara y empieza el Señor a darme las lenguas quinta no la confiraba musé y me pone la lengua que Él quiera y usted va a alabar al Señor y Él le va a poner en su boca la lengua pero usted va a estar alabando porque usted es el que habla usted es el que va a hablar esas lenguas usted tiene que estar alabando al Señor vamos a empezar a alabar al Señor vamos a empezar a alabar los hermanos miren ellos le van a imponer mano van a orar por usted pero usted en voz alta va a empezar a alabar alabando al Señor alabando 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 Él es el que le va a poner las manos a usted no a usted a Él alabando 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 empiece a alabar a Dios 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 alabándole eso es suyo alabanza al Señor alabanza sí bautiza y ese fuego que cayó a ciento veinte una vez me hizo veinte costequeque de la cabeza a los pies alabando 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 al Señor alabando al Señor alabanza 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 alabando 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 y sin miedo sin miedo habla lo que Él te da habla lo que Él te da sin miedo alabando 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 Recibe, 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 ahí, arrababa y sanda, andai kaitaisai, sandaraisai, urrababa y sanda, alabanza andai ya, ahora habla lo que viene, habla lo que él te da, alabanza andirababosei, andarese andai ya, irrababa y sanda, saura, recibe a Erebe y sanda, recibe la promesa, irrababa y sanda, recibe, 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 el poder de Dios, recibe, 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 sa lengua de pentecostés, alabanza andaraba kimbaraba bussenda, yesa, toca, 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 yesa, manda arrababa kia, arrababa bassenda, alabanza andai, urrababa sanda, bautizale señor, llénale, 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 con el fuego santo, llénale, alaba, 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 alabanza, 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 indarababa bassindaraba kinda, dale bondere bebe shende, dándole bebe sanda, bautizare becanda, recibe el poder, recibe el poder, del Espíritu, recibe recibe el poder